Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin hadas Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien que si me quitaste el medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien que no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando viene, te besa y te abraza y con facilidad te abandona ¿Por qué será mi amor? Ay, qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Ay, amor, amor Ay, amor, amor Ay, amor, amor ¿Qué va a ser de mí? Ay, amor, amor 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 Ay, 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 amor